Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Kriptonomy Este video está enfocado únicamente para los suscriptores de pago del canal de YouTube y de Patreon Muchas gracias por apoyar la creación de contenido La idea de este video es práctica En la práctica mostrarles cómo pueden convertir al Arby Bot Para acumular BTC en su mejor manera para minar fracciones de Bitcoin Entonces, entremos en materia Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos irnos a nuestro exchange de Binance Para los que tienen Binance, si lo tienen con OKEX Lo pueden hacer también directamente con OKEX Lo hacen directo los que tengan la licencia para el OKEX En este video voy a abarcar Binance, pero es igual para cualquier exchange Entonces, una vez que estamos dentro de nuestro back office de Binance Lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña acá arriba de Markets Al menú de Markets Una vez que estamos en el menú de Markets Vamos a entrar en Spot Markets Markets, perdón Y una vez que estamos en Spot Markets Entramos en BTC ¿Por qué BTC? Porque BTC va a ser la moneda base Y va a ser la moneda que vamos a acumular Entonces, para unificar y consolidar la información que les estoy brindando en este momento El paso a paso es simplemente ingresar al back office de su exchange de Binance Entrar en la pestaña de Markets Luego venimos a Spot Markets Y luego en BTC Una vez que estamos acá en BTC Le vamos a pedir a esta tabla que vemos aquí abajo Esta tabla Que sea ordenada por el volumen de las últimas 24 horas Entonces le damos clic en esa flecha para que nos ordene toda la información por volumen De esta manera Pues ya vamos a tener Ya vamos a tener la información Organizada por el mayor volumen durante las últimas 24 horas Como lo tengo yo en este momento configurado Teniendo a Ethereum contra BTC Como el de mayor volumen De 7182 millones de dólares Este dato está en... Perdón, perdón 7184 bitcoins Recordemos que estamos aquí enfrentados a Bitcoin No a dólar Escúsenme el lapsus Entonces una vez que ya lo tienen Que ya lo tienen Claro Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? O ¿Qué es lo que yo hice y se los comparto? Saqué esta lista De todas las criptos que están aquí Yo lo hice de la siguiente manera Fui colocando un blog de notas O lo que ustedes tengan a mano Y los fui sacando De esta manera Para crear nuestro escáner Únicamente usando Los del top 100 O los del top 50 De acuerdo al capital que usted le tenga Trabajando a su bot Pues va a definir Sí, entonces no lo voy a sacar aquí en mí Si no lo hice de esta manera Y este blog de notas Lo dejamos por aquí De tal manera que cuando Entremos a nuestro Arby Bot En la configuración En Settings Y vayamos aquí A nuestro Blacklist Hay que tener en cuenta Que primero Cuando creemos el escáner Cuando se crea el escáner Lo primero que hay que hacer Se los comparto acá Es En el Main Se coloca El título que ustedes le quieran colocar Eso no importa Lo importante es la moneda base Debe ser Bitcoin La moneda base Bitcoin Para acumular Bitcoin Entonces El mínimo de la transacción es este Lo pueden dejar ahí Si lo quieren poner más alto Y tienen capital De cómo hacerlo Pues genial Aquí le colocan el valor O los fondos Que le quieren asignar En dólares Y el profit Yo lo único que hice Fue colocarle este 5 Al final Viene por defecto 0.01 En las condiciones En las que está el mercado Este es el mejor Que podemos dejar Para que funcione El modo de trading real Y La asignación De balance dinámico Yo la tengo apagada Porque tengo poco balance En este momento Si ustedes tienen un buen balance Lo dejan En automático Aquí en el banco Es importante Bajarle A este porcentaje De profit Porque no nos conviene Tener monedas bloqueadas En el banco Esperando a que se recuperen ¿Qué es lo que pasa? O ¿Cómo es el funcionamiento Del banco? Digamos Si se usó Un par Dentro del combo Que alguna de las dos criptos Del par Bajo de precio Queda acumulada Ahí en el banco Hasta que por lo menos Se pueda vender Al precio que se compró Para que no genere Una pérdida Entonces de esta manera Nos protege Nos protege El software De una pérdida Pero es un dinero Que se puede quedar ahí Bastante tiempo Si la caída Es permanente O si la cripto Perdón No es una cripto fuerte Pues va a tardar En recuperarse Entonces entre menor Porcentaje Le coloquemos aquí Más rápido Va a salir del banco Y va a estar disponible Como capital de trabajo Entonces Esa es la idea De poner un monto bajo He estado haciendo pruebas Con este Funciona muy bien No se me ha quedado Ninguna operación En el banco Por más de una hora Por ejemplo Aquí en la línea De precios Cuando vamos a comprar La idea es comprar Una sola posición Por debajo del precio Del mejor precio Si Para tener como ese margen De Poder vender Con una línea De diferencia Cuando vamos a vender Que venda al mejor precio posible Que necesitamos vender rápido Siempre para comprar En el uno Y siempre para vender En el mejor precio Aquí en la parte De De los De los mejores precios Para cada uno De los pares Y los volúmenes altos Para cada uno De los combos De los pares O sea Los tres pares Del combo Mejor Los dejo deshabilitados ¿Por qué? Porque esto consume Mucha CPU Y mucho tiempo De procesamiento Y esto ya lo estamos haciendo Con la lista Que les invité a sacar De esta manera Entonces ya estamos sacando Los del volumen más alto Como lo vimos acá Para que poner al bot A seguir reprocesando Por eso los dejo Todos deshabilitados Una vez que están Todos deshabilitados Aquí nos aparece Este otro Multiplicador de volumen Que los dejo Todos en defecto En diez ¿Por qué? Porque él por defecto Pone este número Así Este deshabilitado Acá Entonces Los diez primeros Del rango De uno De doscientos cincuenta y cinco Es lo que mejor Me ha funcionado Hasta el momento Si después de las pruebas Encuentro algo mejor Se los compartiré Una vez que ya estamos En el blacklist En los mercados medios Yo saco A ethereum Y saco A todas las monedas Fiat ¿Por qué? ¿Por qué las monedas Fiat? Porque se están desplomando Y están perdiendo La paridad Ya perdieron Algunas la paridad Con el dólar Están demasiado Volátiles E inestables Y es Tras de que ya Al mercado Cripto es volátil Si le sumamos La volatilidad De las monedas Fiat No es funcional En este momento Entonces ¿Qué cripto le deje? Solo BNB ¿Por qué? Porque es la moneda Base del sistema Del exchange De Binance Y las dos stablecoins Que las únicas Stablecoins Que están funcionando En este momento Dentro de Binance Para incrementar El número de pares Y no quedar Tan limitados Porque al sacar Todas las fiat Pues se van a perder Una gran cantidad De pares Pero Bien vale la pena Hacerlo en este momento Del mercado Solo por este momento Del mercado Ya ustedes ven Como el euro ha caído La lira esterline Ha caído La lira turca También Entonces no vale la pena En este momento Como por las condiciones Del mercado Meterlas ahí Lo siguiente Que van a hacer Es que Cuando entran aquí En los combos excluidos Le van a dar clic En este cuadro Para que excluya todo Esta es la mejor forma De parametrizarlo Ya les explico ¿Por qué? Entonces le dan clic ahí Y siguen Yo no lo voy a hacer Porque ya segmenté Los combos Aquí Deban a dejar Deshabilitado Deshabilitado Siguen en Nest Y Submit Ya una vez que quedó Creada la instancia Como nos lo muestra aquí Ahora sí Vamos a decirle Con qué pares Queremos que trabaje Entonces Para ese proceso Volvemos a entrar aquí En el settings Y nos vamos Y nos vamos de una Al blacklist Entrando aquí En el blacklist ¿Qué vamos a hacer? Vamos a minimizar Un poco la pantalla Para poder ver Nuestra lista La lista Esa que sacamos Hace un momento Que les explique Cómo sacarla Lo hago así Por orden Para que quede más fácil Y entonces Empiezo a hacer Esto Coloco aquí ETH Y voy seleccionando Únicamente Los pares Que quiero seleccionar Entonces Digamos Este Lo selecciono De esta manera Y así Sucesivamente Aquí ya seleccioné Únicamente Los pares Que saqué De esta lista Como se las expliqué Tal cual Y me enfoqué En Las dos primeras páginas O sea Que tuvieran más Dentro de Binance Que tuvieran más De Diez millones De volumen Diario Así De esta manera Pues estoy segmentando Únicamente Los ganadores De volumen Aquí Está teniendo Un poquito De problemas En internet O la Del servidor Mejor De vaina No está refrescando Pero simplemente Ustedes sacan Miren No sé por qué Se haya Ahí ya respondió Ustedes sacan La La lista Por El volumen De 24 horas Y van a incluir En esa lista Los más Transados Básicamente Es eso Los más Transados Entonces yo Utilicé Los que tengan Más de Diez millones De dólares De operaciones Por día Miren que No está refrescando Bueno Entonces sacan Toda esta lista Y aquí dentro De su Arbiver Lo único Que van a hacer Es eso Entonces digamos Que ya van En Ripple Entonces Obvio RUB No entra Porque es el rubro La moneda fiat De Rusia Solo dejo Las que están Trey Que en la lira Turca No entra Y así sucesivamente De esta manera Ustedes solo Segmentan Lo que quieren Poner a trabajar En el bot Y esta es la mejor Manera De usar Al Arbibot Para que nos Mine fracciones De Bitcoin ¿Por qué nos va a Minar fracciones De Bitcoin? Aquí voy a cerrar Porque Lo que está haciendo Es Ya voy a Maximizar esto Lo que está haciendo Es Usando los combos Del Arbitraje Triangular Recuerden que Estos combos De arbitraje Triangular Los saca Directo De Del exchange De Binance Son los que están Aprobados Entonces aquí Arra Inicia La operación Del arbitraje Triangular En Bitcoin Lo vende Por Tether Con el Tether Compra Phantom Y El Phantom Lo cambia Por Bitcoin De esta manera Hace la operación Y aquí nos irá Poniendo el Profit Yo tuve que Cambiar Por completo Toda mi configuración Esta mañana Por eso Solo me aparecen Tres operaciones Porque ya salió La versión 2.2.5 Del Arbibot Recuerden que Ustedes pueden Estar pendientes De eso En la página De Facebook Del fabricante Entonces Acabo de Recién De instalar La versión 2.5 De mi Arbibot Como se los muestro Aquí Por eso Solo tengo Dos o tres Operaciones Hasta el momento Porque lo acabo De hacer Y aprovechando Que lo acabo De hacer Y tengo Todo fresquito Fue que quise Hacer este video Miren Esta es la versión 2.2.5 Si yo Si yo en este momento Reviso todos los procesos Que tenga el .NET El .NET Que es el proceso Que corre El Arbibot Dentro de Linux Mirenlo ahí .NET Arbibot Si yo paro Ese proceso Pues Va A detener El servicio Y lo voy a poner A correr Para que ustedes Se den cuenta Como está Ya corriendo La versión 2.2.5 Yo la instalé Esta mañana Por eso No Y la hice Desde cero Siempre me gusta Hacer las instalaciones Limpias Y borrar El historial Para que sea Una instalación Fresca Y muy depurada Entonces Aquí simplemente Ustedes Ponen a correr Su Arbibot La versión 2.2.5 Y aquí Ya nos va a mostrar La generación De los combos Miren Está generando Los combos Triangulares Como Solo Estoy operando En este momento Con Binance Pues me muestra Los combos Para Binance Y como lo que Quiero acumular Es Bitcoin Esta es la línea Que me interesa Si ustedes Se dan cuenta Hay 1325 combos Pero con la depuración Que hago Me quedan Como 200 Porque no me interesa Ponerme El boda Que compre Y aquí Ya El Telegram Me anuncia Que acabo De Que acabo De De Poner En funcionamiento El servidor De nuevo Si Me acaba De decir Acá Que Arbibot High Frequency Triangular Arbitrage Está en funcionamiento Si Aquí nos dice Que generó Exitosamente Todos los combos Dentro de Binance Y ya Con eso Puedo Pasarme A mi Back Office Y ya Puedo Poner En funcionamiento Mi escáner Para acumular Bitcoin Y usarlo De esta manera Como se los dije Para Minar Minar Fracciones De Bitcoin Usando el Arbitraje Cuando yo Lo activo Acá Dentro De El Telegram También Como se los Muestro Aquí Me va A lanzar La alerta De que Acabo De arrancar El escáner De BTC Y ya Funciona Perfecto Entonces Esto es Todo lo que Quería contarles Les di El paso A paso Para que Ustedes Puedan Allá En sus Casas Configurar Su Arbibot Para acumular Bitcoin Y de esta manera Es como si estuvieran Minando Fracciones De Bitcoin Y Está funcionando Muy bien Yo Tengo aquí Algunos Pantallazos En el video Anterior Les mostré Algunos De los Pantallazos Que le Pude Sacar Al Que le Pude Sacar Al Escáner Anterior Para que Ustedes Los Puedan Ver Espérenme Yo Los Organizo Por Aquí Esta Estos Son 30 De Bien La Estrategia O sea Vale La Pena Invertirle Un Poquito De Tiempo Para Crearla Si Ustedes Se Dan Cuenta No Estoy Utilizando Ninguna Moneda Fiat Ninguna Y De Moneda Base Solo Bitcoin Y Monedas Intermedias Solo BNB Y Las Dos Stable Coins ¿Por Que Solo BNB? Porque Realmente Para que El Bot Funcione Lo Único Que Yo Necesito Tener De Balance En Mi Billetera Spot Es BNB Y Obvio Bitcoin Entonces Para Para Garantizar Que El Bot Este Funcionando Bien Necesito También Garantizar Que Nunca Se Me Quede El Exchange Sin Balance De BNB Porque Con El BNB Es Que Se Pagan Mejor Los FI Dentro De La Planta Por Una Operativa Entonces Solo Que Tener Aquí Solo BNB Y BTC No Más Estos Son Unas Fracciones Que Estoy Vendiendo En Unas Operaciones Anteriores Y Ya Eso Es Todo Entonces Con Esto Pues Les Comparto Esta Les Hago Esa Transferencia De Conocimiento Valiosa Para Que Ustedes Aprovechen Los Que No Han Aprovechado Para Comprar La Licencia Del Arbibot Con Ese 20% Descuento Pues Lo Hagan Los Que Compraron Una Licencia Binance Y Ya Conocen El Funcionamiento Del Arbibot Y Les Parece Que Funciona Bien Les Cuento Lo Que Dice Yo Esto Es Mi Apreciación Personal Acabo De Comprarme Otra Licencia Para El Exchange De OKX OKX Es Un Exchange Genial Muy Fuerte Que Ha Ganado Un Protagonismo Bastante Representativo En El Mercado No Solicita KYC Y La De Esta Estrategia Es No Colocar Todos Los Huevos En La Misma Canasta Si Yo Coloco Todo Solo Dentro De Binance Pues Complicado Ahora Si Usted Tiene El Músculo Financiero Para Comprar La Licencia Del Arbibot Que Le Permite Usar 4 Exchange Pues Aproveche Porque Tiene El 20% Descuento Y Más Adelante Va A Poner Apollonix ¿Cuáles Son Los Licencia Que Es Vitalicia Y Como Les Decía En El Video Anterior Supongamos El Peor Escenario Que Solo Nos Funciona 5 Años Vamos A Suponer Que Esta Empresa En Cinco Años Va A Cerrar Se Va A Quebrar O Podemos Usar Esa Licencia Por Licencia Como Había Comprado Esta Y Es La Que Estoy Trabajando Ahora Quiero Comprar Esta Y Ponerla A Funcionar Porque OKEX Me Parece Una Excelente Posibilidad Entonces 9x2 18 Le Quitan 180 Dólares A Este Pack Los Que Puedan Hacerlo O Los Que Quieran Comprar El Pack Para Binance Y OKEX Que Son Los Mejores Ex De Los Que Están Ahí Pues Le Pone Esta Le Quita 7x2 14 140 Dólares Menos O Si Usted Ya Había Comprado La De Binance Que Fue Mi Caso Y Quiere Comprarse La OKEX Pues Le Quita Esto Al 20% Que Son 35x2 70 Dólares Le Quedan 280 Dólares Eso Es Todo Entonces Los Leio En La Caja De Comentarios Cualquier Duda Me